Este año solamente me enfoqué con puras esferas, les lo muestro. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Aure y como cada año les traigo el tradicional pinito de navidad, como pueden ver ya lo tenemos por aquí por atrás armado y este año lo vamos a donar en tonos blancos, dorados y plateados. Así que espero que les guste y iniciamos. Chicos, miren, les muestro lo que tengo ya de los años pasados, ahora no les puse todo en la mesa, nada más lo que ya tenía. Estas esferas grandes son de Hobby Lobby, las chiquitas son de Walmart, son de ya hace casi 4 años. Y esta guirnala también, creo que la conseguí, no me acuerdo si en Hobby Lobby o en Michaels, pero por una de esas tiendas. Y ahora les voy a mostrar por acá qué es lo que compré ahora y dónde lo compré con lo que voy a donar el pinito de navidad. Así que, este año solamente me enfoqué como en puras esferas, les muestro, miren, compré estas en Hobby Lobby, son como si formaran piñas. Tengo estas también, ambas son de Hobby Lobby, tengo estas piñitas, miren, me costaron, dice 9.99, pero la verdad es que estaban a mitad de precio, súper bien, me salieron como en 5 dólares. Y estas, estas están súper de moda, están bien baratas, me costaron 3.98 como pueden ver por ahí, son de Walmart y también en Hobby Lobby hay. Y por último les muestro estas estrellitas que están bien bonitas, igual también son de Hobby Lobby y también estaban al 50%. Y chicos, como cada año ya saben, le pongo a mi pinito ramitas en la parte de arriba. Estas blancas ya las tengo desde hace un montón de años, yo casi estoy segura que estas son de Michaels. Y estas de acá también, estas son, creo que son de Hobby Lobby, miren, qué bonitas están. Y si ustedes quieren ver algo en tonos rojos o en tonos nada más blancos o en otro tipo de tonos, les dejo en la parte de abajo de la descripción los links de mis videos de los sueños anteriores para que vayan a ver más opciones también de cómo donar pinitos de navidad. Así que, ¡iniciamos! ¡Gracias! Una cosa que les recuerdo cada año, chicos, y que no se les olvide, es las ramitas estas. Estas las encuentran en Hobby Lobby, en Michaels, en Walmart, en cualquier lugar. Y estas yo las utilizo para rellenar los huequitos de mi arbolito. Este particular, creo que la voy a utilizar en la punta, en el pico, pero tengo más ramitas que las meto entre el árbol y los huequitos que le quedan. También las ramitas así con bolitas o con algún detallito también sirven para llenar los huequitos para que se vea más bien un arbolito. Estas yo se las voy a poner ahorita al final. Y ahora lo que vamos a hacer es poner las espigas que tengamos. Como les comentaba, estas yo las tengo ya hace varios años, pero se las voy a poner al pico de mi pinito. Les muestro. Al final solamente le puse el pie de pino, le puse una telita blanca de pelitos. Y al lado de él le puse dos pinitos que ya tenía años pasados. Dos pinitos chiquitos y ahorita les muestro el resultado final. Como pueden ver también hay un santa ahí al lado doradito para que combine con los zonos del pinito. Y lo único que le agregué al final fue la guirnalda que es como la boa de pelitos. Se la puse ya casi al final. Y pues ese es el resultado final. ¿Qué tal? A mí me encantó. Chicos, hemos llegado al final del video. Esto ha sido todo, espero que les guste mucho. Y si les gusta no olviden regalarme un like, ya saben que eso me ayuda un montón. Suscríbanse, compartan, compartan, compartan. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que voy a subir un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.